bendito dios por este tiempo que se abre la maratónica y agradecido con él porque me inviten a participar dios es bueno y les cuento que las noches de gloria se han reactivado nuevamente verdad acabamos de regresar de nicaragua y fue glorioso lo que vimos las sanidades la bondad de dios sobre la vida de las personas así que está pendiente en qué momento llegamos a tu ciudad y tu país también oren por eso por favor queremos ver la gloria de dios derramada en todo el planeta pero la maratónica tiene una particularidad se pueden recibir testimonios de miles de personas que reciben su milagro a través de que oramos desde este lugar porque la unción viaja el dios es omnipresente y está ahí también quiero antes de pasar a un testimonio que vas a oír impresionante contarte que cuando jesús regresa del del desierto después de haber sido tentado por el diablo y estuvo hay 40 días regresó en el poder del espíritu santo él fue lleno del espíritu fue guiado por el espíritu al desierto y fue empoderado por el espíritu para cumplir la palabra que dios lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres sanar los quebrantados de corazón dejar libertad a los oprimidos y toda esa obra maravillosa que que jesús hizo de hecho el libro los hechos dice que él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo debido a la unción que él tenía pero el mismo señor jesús dice ustedes dice acá sin duda me diréis este refrán médico cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que has hecho en capernaum hasta también aquí en tu tierra en nazaret y él añadió de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra verso 25 verdad para los que están ahí buscando estamos en lucas capítulo 4 lucas 4 en el verso 25 dice así en verdad os digo que muchas viudas había en israel en donde estaban las viudas en israel en su pueblo no su pueblo en los días de elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado elías sino a una mujer viuda en sarepta de sidón no en israel había muchas viudas en israel pero el profeta elías fue enviado a una viuda de sidón de sarepta después le dice y muchos leprosos había en israel en tiempo del profeta eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino namán el sirio al oír estas cosas todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle más él pasó en medio de ellos y se fue porque se llenaron de ira porque ellos quisieron como que confrontar a jesús no y decirle bueno jesús verdad porque en capernaum hay mucho milagro y aquí no hay nada y él dijo bueno lo que pasa es que sin honra un profeta no es profeta en esa tierra pero les quiero contar dice que había muchas viudas en israel incluso había un leproso muchos leprosos en israel pero a ninguno de ellos fue enviado ni elías ni eliseo sino a naaman el sirio el enfermo de lepra y a la viuda de sarepta de sidón eso los enfureció porque les estaba diciendo lo siguiente cómo es posible que ustedes sean el pueblo de dios y mi padre no puede hacer aquí los milagros que pudo hacer en sarepta y lo pudo hacer en siria cómo así mira nosotros decimos que somos el pueblo del señor ven aleluya la pregunta es si dios puede hacer milagros entre nosotros si le creemos a dios si lo honramos y lo bendecimos hay que creerle como niños la palabra él dice que eres sano y eres sano dice que soy sano y soy sano para la gloria del señor así que prepárate porque los milagros de sanidad ya han empezado llama por teléfono a tus familiares a tus amigos conecta los tírales un mensajito que se conecten a la señal de enlace en este mismo momento y que se conecte todo enfermo y le crea a dios por su sanidad quiero que observes este testimonio al regresar estaremos orando hola mi nombre es maria echeverría tengo siete años de asistir a casa de dios fui a casa de dios por medio de mis hijos a ellos en un momento los invitaron a un grupo en casa y desde ese momento me gustó y yo dije quiero seguir viniendo con mi esposa pues hemos hemos pasado algunos procesos de salud con ella que tiene 13 años de padecer de diabetes pero dentro de todos estos años pues ha traído unos procesos de varias cirugías en ese momento yo un año atrás había empezado ya a sentirme mal a tener complicaciones de ovarios dolores y fui con la ginecóloga y me dijo que habían algunos problemitas en el 2015 y yo empecé a principio del 2015 a sentirme peor y fui nuevamente con la doctora y me dijo mira fíjate que tengo que operarte tus ovarios y tu útero están mal definitivamente necesitamos hacerte la cirugía y quitarte los órganos porque pues no hay de otra verdad y se llegó el día que pues ingresé a cirugía al despertar me dice la doctora mira fíjate que traté de rescatarte el ovario izquierdo y tu ovario ahí está no te lo quité sólo te quitamos ovario derecho y útero y ahí está el izquierdo para que te siga ayudando en tu proceso para después de esa de esa cirugía pues mi esposa quedó bastante complicada porque le dio una neuropatía pasó tres meses sin poder caminar de ahí en el en el 2020 pues volvió a recaer con algunos algunas situaciones y la doctora recomendó nuevamente hacer una cirugía y estando ya haciendo la cirugía pues dijo que había que quitar el ovario izquierdo se procedió y quitó el ovario izquierdo y pasó el año 2020 llegamos al año 2021 y yo me empecé nuevamente a sentir mal voy nuevamente al médico me dice mire hay algo ahí que no sé qué es necesitamos más estudios profundos fui al laboratorio me hicieron incluso hasta tomografía y resonancia magnética de estómago para determinar qué había porque se miraba algo donde ya no había nada que era lado izquierdo donde no estaba el ovario ya y pues el doctor me dice mira hay algo que solamente abriendo vamos a determinar qué es lo que hay al abrir mi estómago se dan cuenta que era una masa como el tamaño de un puño que estaba adherida a mi intestino la quitaron y quitaron también cinco centímetros de intestino en el año 2022 casi que en los últimos meses empecé otra vez a sentirme mal le hablé a la doctora y me dijo vamos a examinarla algo pasó algo está pasando y necesitamos hacerte alguna corrección de tu vejiga porque pues está adherida a la pelvis y eso te provoca infecciones y te provoca muchos dolores a los 40 días que le tocaba de su revisión de de rutina antes de eso pues el 14 de mayo hubo unas noches de unción en la iglesia nosotros participamos y el pastor dijo bueno oren y pongan las manos en el en el lado de su cuerpo donde quieren recibir el milagro de sanidad venimos nosotros y con mi esposa y le puse sus manos desea le puse mis manos en su vientre y ya puso sus manos y oramos y le pedimos y le llamamos a dios porque éste se recuperará pronto de esa de esta cirugía entonces pasó noches de unción y quiero comentarles que nosotros pues en los cuatro años que soy de cristiano y participado en las en nuestros votos de fe o sea hemos hemos hecho nuestras promesas de fe en cada una de mis promesas de fe pedido por la sanidad completa de mi esposa y pues llegó la la cita con la doctora nuevamente hizo su revisión la doctora y ella empezó a decir que todo estaba bien todo había quedado bien que todo marchaba bien y llegó al momento donde me dice mira y tu ovario está bien tu ovario está trabajando muy bien y pues yo así me impacté verdad y incluso me sonreí pero no dije nada en ese momento y ella pues me sigue examinando casi que al final ella me dice si tu ovario está bien entonces yo le digo mire doctora yo no tengo ovario yo no tenía ovarios y yo no sé que ovario me habló y me dijo del ovario derecho tú tienes el ovario derecho y está funcionando bien fue al expediente revisó y me dijo guau en serio no había nada y ahora sí hay entonces de ahí fue ella con su cita con su diabetólogo y para poder asegurarnos y poder validar el milagro que el señor ya había hecho en su vida le pidió que le diera orden para poderse hacer nuevamente otros ultrasonidos para validar y le hizo la orden y se fue a hacer sus ultrasonidos y estando ahí el que está haciendo el ultrasonido le dice bueno su ovario derecho está funcionando bien tiene el tamaño normal y todo está bien y yo me sonreí le dije doctor yo no tenía ovario yo no tenía ovarios y yo vengo para eso para que estemos 100% todos seguros que había un ovario y él se sonríe me dice no eso no pasa yo llevo 17 años ejerciendo como radiólogo y nunca había visto algo así y yo le digo yo tengo las evidencias de años atrás y ahí aparecen hallazgos útero y ovarios ausentes y pues ver esto que Dios hizo a través de hacer esos votos de fe de verdad de verdad para nosotros es algo maravilloso y sorprendente es un regalo de parte de Dios y entonces hoy les quiero hacer la invitación para que todos podamos hacer nuestros votos de fe y que creamos en ese Dios todopoderoso que él va a cumplir las promesas que tiene para cada uno de nosotros así como hoy hizo ese gran milagro maravilloso en la vida de mi esposa así puede hacer un milagro maravilloso en cualquier situación de las vidas de ustedes bendiciones que 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 milagro sin ovarios creyéndole a Dios y el Señor hace un milagro creativo y está respaldado por los informes médicos lo que quiero decir es sin importar que hayan dicho los médicos y con eso no se les menosprecia por favor sin importar que hayan dicho en el sanatorio en el hospital o los exámenes de laboratorio en algún momento créele a Dios por tu milagro este es un momento de imposibles que se harán posibles para la gloria de Dios al que cree todo le es posible hablábamos de Naamán que le tuvo fe a Eliseo hablábamos de la viuda de Zarepta que le tuvo fe a Elías y en el pueblo de Israel no encontró esa fe de hecho hubo un romano que le pidió a Jesús que sanara a su siervo y el Señor le dijo ni aún en Israel he hallado tanta fe entonces no se trata que si eres evangélico si no eres evangélico si eres católico no eres católico esas no son las etiquetas que anda buscando el Espíritu Santo para hacer un milagro lo que anda buscando el Espíritu Santo es si le creemos la situación de la viuda de Zarepta era caótica sólo se iba a hacer un bocado de pan para morir él para comer y dejarse morir ella y su hijo y recibió el milagro eso es Jesús dijo me ungió Dios para dar buenas nuevas a los pobres y el primer ejemplo que saca es la viuda de Zarepta Naamán debajo de esa armadura estaba leproso no tenía sanidad y se sanó metiéndose a un río siete veces que nos cuesta creerle a Dios que orando acá haciendo voto al Señor orando ayunando sembrando para cosechar no lo vamos a tener nosotros está hasta más fácil que lo de Naamán Naamán se tenía que zambullir siete veces nadie te pide a ti que te zambullas ¡Creele a Dios!